Música Hay animales que se convierten en símbolos y hay símbolos que se corporizan en los animales Uno de ellos, Copito de nieve, el gorila blanco Otro de ellos, el oso Nut y otro, el Super Diego ¿Diego? Sí señor Aquí, en Pórtese bien, sea animal Después de los consejos Con el nuevo pediri Tom y tiene mejor digestión Aprovecha más los nutrientes Y se propuesta dura Música Cambian nuestro pasatiempo Que nuestro mejor amigo nunca cambia Gereox Primer medicamento geriátrico para perros y gatos El programa de hoy lo vamos a titular Animales símbolos Y dentro de los animales símbolos Quizá uno de los más importantes del siglo XX Y parte del siglo XXI Ha sido un personaje del zoológico de Barcelona Copito de nieve Floquet de neu Que es el único gorila blanco Que se conoce en toda la existencia registral de esta especie Este gorila blanco fue encontrado Aproximadamente unos 40 años atrás En la Guinea Ecuatorial Allí había una especie de delegado del zoológico de Barcelona Que encontró a alguien con un gorila blanco a UPA Lo llevaron y estuvo criado por el doctor Luera Carbó Y luego fue al zoológico de Barcelona Donde se transformó en un símbolo Tuve la suerte de poderlo filmar Y realmente era una estrella Una estrella que sabía cuando la cámara lo estaba enfocando Hacía muecas y monerías Y era el gorila dominante de toda esa colonia De las cuales no quedó ningún hijo de albinismo Y sí quedaron 11 hijos que portan ese gen Copito de nieve murió de un cáncer de piel Hace aproximadamente 8 años Se conserva del material genético Que permitirá seguir los estudios Pero del zoológico de Barcelona Nos vamos al zoológico de Berlín Donde el oso Knut murió hace muy poco tiempo Y fue un oso muy joven de 4 años de edad No se sabe la causa de la muerte Pero se había transformado en un símbolo Del zoológico de Berlín Ya que es el primer oso polar nacido en cautiverio Los osos polares son difíciles de reproducir Fuera de su hábitat natural Y en el zoológico de Berlín Tenía todas las posibilidades para hacerlo Lo lograron Y 4 años después Knut Un símbolo del zoológico de Berlín Apareció muerto de una manera súbita Existen numerosos testimonios dolorosos De los habitantes de Berlín Que amanecieron con la portada de los diarios Diciendo Ha muerto Knut Un símbolo de Berlín y de su zoológico Era un símbolo de Berlín Lo conocía desde que era pequeñito Hizo mucho por Berlín Muchos periodistas venían a verlo Vine aquí para decirle adiós al pequeño Knut Lo conocí cuando tan solo tenía 4 días Y fue presentado al público por primera vez También lo vi con su cuidador Lo voy a echar de menos Y creo que muchos berlineses también Nos vamos a los consejos Y después de los consejos Le voy a contar Una historia verdaderamente espectacular Súper Diego Aquí en los estudios Deportes Evidencia Animal Sí señora, Súper Diego A la hora de desparacitar Necesitamos calidad, sabor y efectividad La elección es una sola Meltra Plus Palatable No deje que los mosquitos lleguen a su casa Pipeta Power Ultra La pipeta que además de ser Ultrapulguicida y garrapaticida Es también ultra repelente de mosquitos Ultra protección contra pulgas Garrapatas y mosquitos Le dije que iba a estar Súper Diego Y no se trata de Diego Maradona Se trata de una tortuga de Galápagos muy especial Que estaba en el zoológico de San Diego Y fue traída a las Islas Galápagos A la isla española dentro del archipiélago Y tuvo 1700 crías de una especie O de una subespecie En franco peligro de extinción Fíjense el empuje que tiene En cuanto a lo reproductivo Se refiere a este personaje maravilloso Donde no deja títere con cabeza Porque realmente se pelea con otro macho A la que deja dada vuelta Para que quede mirando a la hembra Y también hace lo que corresponde Al hecho reproductivo Donde la anidada de esos huevos que ponen Han llevado a salvar del peligro de extinción A esta subespecie de la tortuga gigante Y han dado en llamar entonces a este ejemplar Como Super Diego El que vino del zoológico de San Diego A salvar a su subespecie Y entonces con nuestro Super Diego En imagen Nos vamos a nuestro segmento de acuario Nadie sabe si los peces piensan Si pensaran y pudieran hablar Elegirían Shulet El de las clásicas escamitas Una fórmula para cada necesidad Para que tus peces Luzcan saludables y coloridos Shulet El alimento para peces La mejor forma de saber Si un pez está enfermo O la forma en que los dueños De los acuarios tienen Para darse cuenta Es invertir primero mucho tiempo En mirar los peces Y hacerse la idea De cómo son cuando están sanos Cuál es el color normal Cuál es el comportamiento normal En qué parte de la pecera nadan Cómo están nadando normalmente Cómo comen Cómo se interrelacionan entre sí Cuando yo veo que alguna de estas cosas Cambia Eso ya me está diciendo De que hay algo en la pecera Que está funcionando diferente Y que tengo que empezar a observarlo Estamos en problemas Más problemas Evítelos Eduque a su mascota Con Paño Pet Paño Pet Atrae a su perro Práctico Efectivo Higiénico Y económico Paño Pet Pídelo en su veterinaria De confianza O tienda de mascotas Llegó el momento de la despedida Vio que había animales símbolos Y que le trajimos el Super Diego No lo ganamos Le dije Y vos la verdad Otro Diego No es el único Diego El Maradona Existe también un Super Diego Que tiene sus trofeos bien ganados Gracias por habernos escrito Gracias por habernos llamado Y gracias por entrar a nuestra página web www.drromero2rjuntitas.com.ar Y gracias por portarse bien Y ser cada día más sonido ¡Suscríbete al canal!